En el botadero de basura del porlón perteneciente a Río Bamba, se procedió a la destrucción de aproximadamente 400 litros de licor artesanal, decomisado durante varios operativos realizados en la provincia. Fue incautada en una bodega y otras en unas tiendas que estaban clandestinas, por eso hemos realizado en este momento la destrucción de la totalidad, nosotros en este momento no tenemos nada en la intendencia, no tenemos tampoco en la bodega de la gobernación ningún producto. Nosotros hacemos esto bajo la disposición del Ministerio del Interior conjuntamente con un parte policial dispuesto por la Policía Nacional. Además del licor, también se procedió a la destrucción de varios productos lácteos que también fueron decomisados de un centro comercial de Río Bamba y varios aparatos retirados en otros locales comerciales. En esta estábamos con leches y estábamos con cremas de leche también, los licores que ellos tenían, eso se afajó bajo custodia de aduanas, ellos tienen en este momento la potestad de los licores que han sido incautados, por tal razón nosotros hicimos la destrucción de leches, decomisados y cremas de leche. Y unas balanzas también que hemos incautado en varios mercados de la localidad. La destrucción se realizó tomando en cuenta también que en el país aún continúa la alerta por el consumo de licor artesanal, que inclusive ha cobrado la vida de varios ciudadanos. Así es, continuamos con la alerta, la alerta sí está manejándose a nivel nacional, por tal razón nosotros podemos todavía hacer los decomisos y la destrucción a posterior. En ningún evento público se ha dado autorización para la venta de licor sin registro sanitario ni tampoco ningún tipo de bebida de moderación, así que los señores que van a acudir a estos eventos no adquieran estos productos que están prohibidos. Los operativos día a día se intensifican, más aún cuando se avecina el feriado de carnaval, que mediante reuniones las autoridades ya planifican los trabajos de control. Sí, nosotros ya tuvimos una reunión con varios señores comisarios de las localidades, varios cantones y parroquias, estamos haciendo unos conversatorios y estamos articulando ya acciones para estas festividades. Sabemos que más álgidas son las festividades en el cantón Penipe, Chambo y Guano, por tal razón nosotros vamos a dar apoyo, intendencia y otros comisarios que no tienen mayor problema en sus cantones y parroquias, vamos nosotros a acudir. informó David Redrobán